Para servir el té marroquí lo pueden servir ya sea caliente o lo pueden servir un té helado o té frío, aquí lo voy a hacer frío porque a mi me gusta frío, aquí lo tengo, es delicioso, para eso le voy a agregar limón, porque a mi me gusta el limón con limón y lo vamos a endulzar, puede ser con miel orgánica, stevia o con maple, pero en esta ocasión lo voy a, lo quiero endulzar con miel, miel natural o lo pueden hacer con azúcar, con lo que ustedes no utilicen de otro tipo de endulzante, miel de abeja, maple, stevia, azúcar de caña, esos son los endulzantes o puede ser jarabe de agave, miren que delicioso este té marroquí, ya saben los ingredientes que lleva, té verde y lleva hierbabuena, la hierbabuena la encuentran en diferentes, la hierbabuena aumenta, esta hierbabuena ustedes la pueden comprar, fresca, hierbabuena, este es el té marroquí, fácil y rápido con productos que usted tiene en su hogar, digestivo, para esas comidas pesadas, grasosas puede tomar su té marroquí, té verde y la hierbabuena, fácil y rápido. Gracias.